Bueno, uno me parece importante y hay que aplaudir la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral que ha convocado, en este caso, a las instancias que corresponden, la Asamblea Legislativa, en lo que es el Poder Ejecutivo, para que realmente uno, el Tribunal Constitucional, pueda defender por qué sacó el fallo constitucional en contra de las elecciones judiciales. El otro tema me parece importante de que también el Senado ya aprobó el día de ayer el proyecto de ley que pueda blindar el tema de las elecciones judiciales. Sin embargo, hay que entender esto. Desde el año pasado, lamentablemente, el Tribunal Constitucional y las salas constitucionales han perjudicado absolutamente durante un año. Ahora, querer perjudicar nuevamente al trabajo del Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, nadie está de acuerdo. Por eso es importante de que realmente el Tribunal Supremo Electoral garantice el trabajo para que se puedan llevar las elecciones judiciales. El Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral